La vida universitaria. Fiestas, roomies, dormitorios compartidos, cualquier cosa puede pasar. Empezamos la película con una chica llamada Sarah llegando a su nuevo dormitorio en la universidad. Ella iba a esperar para conocer a su nueva compañera de habitación, pero en esa llegan otras chicas que le prometen una fiesta con chicos guapos y cerveza. Y bueno, prioridades. Hay que tener prioridades. Y bueno, en la fiesta conoce a uno de los chicos de la banda, así que misión cumplida. Y encima el chico le ayuda a rescatar a su amiga Tracy que está muy muy borracha y como es buen tipo hace lo más lógico. Inmediatamente se enrolla con él. Luego sube a su habitación donde conoce a su nueva compañera, Rebeca. Luego a vomitar y después a dormir. Jeje, nochecito ocupada. Al día siguiente sale a la librería con Rebeca para conocerse mejor, luego se la presenta a todo el grupo y todo bien. Esa noche sale de fiesta con su amiga Tracy, pero como ella se le pierde llama a Rebeca para que la rescate. Y como premio por su heredico rescate, Rebeca le pide que pasen juntas el día siguiente. Todo bien, todo normal, todo correcto. Ellas asisten al museo, se toman fotitos, se quejan de les novio acosador de Sara. Y como en algún momento Sara mencionó que el diablo viste a la moda de su película favorita. Rebeca le consigue un póster de la película. Jeje, que buena amiga que es. Jeje, yo debería conseguirme un póster también. Algo anda mal. Pero eso no viene al caso. Sigamos. Después de pegar el póster se pone a revisar las cosas de Sara. Y eso no está bien amiga, contrólate. Y justo, justo iba terminando de hacer eso cuando regresa Sara a la habitación con un gatito que se encontró. Y así nomás, han adoptado un gatito juntas. Jeje, la mejor compi de la habitación de la vida. Y todo iba lo más bien. Sonrisita por acá, lindo gatito por allá. Hasta que Sara ve que Rebeca estuvo revisando sus cosas y se puso el collar de su hermana muerta. Pero luego tienen una charla de corazón a corazón y todo bien. Por otro lado, Sara se ha conseguido un trabajo en una cafetería. Y mientras estaba ya haciendo desmadre aparece Stephen, el chico de la banda. Y le invita a una fiesta. Más tarde ese día, Sara queda con Tracy para ir a la fiesta de la fraternidad a los chicos de la banda. Y mientras tanto Rebeca iba pasando por allá y les ve con cara de ja. Porque ella tiene un plan. Le ha conseguido a Sara etiquetas para ir a una exhibición de su artista favorito esa noche. Ja, en tu cara Tracy. ¿Qué? Pero al final Sara no puede resistirse porque claro, es su pintor favorito. Así que les cancela a Tracy a Stephen y sale con Rebeca. Maravillosa jugada. Más tarde esa noche estaba Tracy que sí fue a la fiesta que no podía ni con su alma. Así que va a tomar algo donde justo se encuentra Rebeca y toda creepy en la cocina. Al día siguiente va a decirle a Sara, mira Sara, tu compi de habitación está re loca. Pero Sara no le presta atención y se va para clases. Ja, que sí le presta atención es Rebeca que estaba ahí viéndolo todo desde la distancia. Pues pero bueno, Sara que no se entera de nada sigue con su día. Toma un cafecito con Rebeca, luego queda con su amiga Irene y más tarde va a salir con Stephen. Todo bien. A la que no le está yendo bien es a Tracy que se estaba bañando tranquila en los baños de la universidad. Cuando se abre la puerta, se apaga la luz y empieza a sonar ya valió madres de fondo. Y justo en ese momento la ataca Rebeca, que la tumba al piso, la asfixia con la cortina y la amenaza. Que se mantenga alejada de Sara o ya va a ver. Y luego se va tranquila a jugar con su gatito y a esperar a Sara en su habitación. Pero Sara no llegaba porque claro, ella estaba en su cita con Stephen. Finalmente llega con él y Rebeca se pone re loca. Le arma un escándalo por andar por ahí coqueteando con el chico de la banda y se va a molestar para su habitación. Mientras tanto estos dos se quedan ahí con cara de ¿qué rayos acaba de pasar? En fin. A la mañana siguiente Rebeca se disculpa. Le dice que estaba preocupada por ella, que lo siente y finalmente hacen las paces. Más tarde ese día queda con Stephen que le dice Mira yo creo que le gustas a tu compi de habitación. Pero ella le dice nada, ¿cómo crees? Le da un beso y se va. Todo eso mientras Rebeca los observaba desde la distancia. Y más tarde esa noche, mientras estaba Stephen tranque estudiando en la biblioteca, Rebeca lo acosa, pero no le hace nada. Ay, qué susto. A la mañana siguiente estaba Sara intentando hablar con Tracy, que estaba tan asustada que hasta se cambió de dormitorio. Cuando justo aparece Rebeca, entonces Tracy se escapa con su mejor cara de por favor no me mates. ¡Corre perra, corre! Pero Rebeca ya ni se acuerda de ella. No, ahora su problema es con Stephen, con el que el romance va muy bien. Ay, el amor. Y mientras Rebeca estaba ya furiosa porque Sara no regresaba, justo llama Jason, el exnovio acosador de Sara. Entonces ella contesta y se hace pasar por Sara y le da tres vueltas al tipo. Ay, la que se va a liar. Pero de momento no pasa nada con eso. Sara va a ver a su amiga Irene para ver si puede adoptar al gatito porque no pueden conservarlo en los dormitorios de la universidad. Ella le dice que no, pero le regala mucha ropa de diseñador y luego le invita a vivir con ella en su casa. Que se lo van a pasar bomba y podrá conservar al gatito. Y que si ella accidentalmente asciende de amiga Sugar Mommy, bueno, que sea lo que Dios quiera. Esa noche Sara regresa y le da la buena noticia a Rebeca. Le dice que ella se mudará con Irene para mantener al gatito y Rebeca podrá tener todo el cuarto para ella sola. Pero eh, que tranqui, que igual seguirán siendo amigas. Entonces Rebeca decide que si el gatito es un problema, lo sacará del camino. Cuando Sara regresa a casa, encuentra a Rebeca llorando que porque el gatito se escapó. Maldita. Entonces Sara la consuela, dicen que fue un accidente y aquí no pasó nada. Más tarde ese día, el profesor de diseño de Sara le invita a la semana de la moda de París. Una gran oportunidad, solo hay un pequeño detallito. Él espera que ella pague la oportunidad entre sábanas. Ella naturalmente le dice que no y se va de ahí muy molesta. Derechita que su mejor amiga la consuele. Pero, pero su mejor amiga tiene otro plan. Ella la va a vengar. Así que va a la oficina del profesor y lo seduce. Y apenas el Gil cae, empieza a gritar que la suelte, que no quiere y lograba todo. Se lo manda a la universidad y lo despiden. Más tarde ese día, las chicas quedan para almorzar y están allá. Que ah, pero que coincidencia, que el karma, que esto, que aquello. Sara todavía no se entera de nada. Obvio, 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 obvio. Y esa noche va a ver a Stephen con su banda, con el que todo va lo más bien. Mientras tanto, Rebeca andaba en su habitación, dándose golpes y lastimándose. Re loca. Cuando llega Sara, la ve ahí lastimada y ella le dice que salió a buscar al gatito y un tipo la atacó en un callejón. Así que Sara, que es muy buena amiga, le cancela a su novio y decide irse con Rebeca de vacaciones para cuidarla. Entonces llegan a la casa de Rebeca, que resulta que es rica. Su familia está tapada en billetes. Y sus padres están muy preocupados por ella. Así que le preguntan a Sara que cómo le está yendo, que si lo está haciendo bien, tomando su medicación. Y Sara no tiene ni idea de que están hablando. Y igual justo en ese momento llega Rebeca, así que ya no puede preguntar más. Las chicas salen a dar una vuelta por la ciudad y se encuentran unas chicas que miran raro a Rebeca. Y finalmente le dicen que nunca fueron amigas. Aush. Luego terminan las vacaciones, regresan al campus y todo bien. Más o menos. Porque Sara ya comienza a sospechar. Revisa las cosas de Rebeca y ve que ni siquiera ha destapado su medicación. Y busca para qué sirven esas pastillas y ve que su amiga tiene muchos, muchos problemas. Así que decide mudarse con Irene. Pero tarde, querida Sara. Tarde. Porque Rebeca ya le ha echado el ojo a Irene. La sigue y termina coqueteando con ella en el baño de una discoteca. Y finalmente decide ir a casa de Irene. ¿Por qué estamos esperando? ¡Saxi! Y el día siguiente sin noticias de Irene por ningún lugar. Y no solo eso. Rebeca se ata todo el nombre de la hermana muerta de Sara sobre el corazón. ¡Corre! ¡No mires atrás! Ahora Sara sí está re asustada. Que igual le sí pasa algo raro con su amiga. Así que se va de la habitación. Empaca sus cosas y sale pitando de ahí. Y como no encuentra a Irene, mientras tanto se va con Stephen. Y está re asustada en la universidad. Y encima su novio la ha empezado a acosar otra vez. Tanto que va a su dormitorio y le deja una nota. Pero Sara no está ahí. Está Rebeca. Que está más loca que nunca. Ella toma la nota, se tintura el cabello como Sara y va a ver a Jason. Y cuando el chico se estaba emocionando, le dice que Sara no lo ama y lo mata. ¡Ah, qué desafortunado! Mientras tanto Sara decidió ir a buscar a Irene otra vez. Y justo la encuentra amarrada en la cama. ¡Qué suerte! Yo creí que estaba muerta. ¡Oh, gracias! Bueno, suerte, suerte, no. Porque al toque aparece Rebeca apuntándole con un arma. Que está muy muy molesta porque ella como un ángel vengador cuidándola y amándola. ¿Y qué hace Sara? Se va. La deja. Entonces Sara se disculpa y le dice que regresará. Lo que hace muy feliz a Rebeca. Entonces le dice, aguanta, mato a esta y nos vamos. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué? Pero como ella no puede dejar que le hagan nada a Irene, al final terminan peleando y Sara se las apaña para dejarla fuera de la habitación. Aunque no por mucho. Como Rebeca está intentando entrar, Irene le dice que escape y eso iba a hacer Sara. Iba camino a la escalera de incendios justo cuando Rebeca consigue entrar. Ella iba a matar a la pobre y amarrada Irene, pero en ese momento llega Stephen y la salva. Desafortunadamente en el trajín, Sara se resbale y queda colgando de la ventana. Entonces Stephen loquea a Rebeca y va a rescatarla. Pejeronela. Aparece Rebeca que la unta de quieto por la espalda y lo derriba. Por suerte Rebeca dice, tranqui Sara, yo te salvo y la sube. Donde inmediatamente Sara toma el arma e intenta dispararle a Rebeca, pero ya no quedan balas. Las chicas empiezan a pelear nuevamente y Sara gana. Y nada, como mató a su compañera de habitación, se queda sola en la habitación y fin. Si te gustó el video no olvides suscribirte. Nos vemos. Chao. 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 Chao.